Obviamente que ser madre no es tan fácil como decían Son las 11.53 de la mañana y tengo un dolor de cabeza Pero bueno, se supone que pongo mi mejor cara, ¿verdad? Amigos, espero que estén muy bien el día de hoy Hoy comencé mi vlog así porque realmente así comenzó mi día Bueno, no, lo comencé así, pero bueno Ustedes saben que esto no es fácil Estoy aquí en mi cuarto, en una esquinita Mirando la ropa que tengo que lavar Tengo que lavar dos, tres tandas de ropa Eso como que me quita un poquito de ánimo Pero voy a salir, tengo que hacer unas compritas inteligentes Porque tengo que comprar algo para organizar una gaveta que tengo un desmadre Madre Entonces, sí Eso, esa es de la compra de hoy Comprar canastitas para organizar y todo eso Y últimamente estoy con la organización súper freak Yo no sé, pero estoy últimamente que No tanto de que todo esté limpio No soy de ese tipo de ama de casa De que todo tiene que estar súper, súper exageradamente limpio No, no necesariamente Pero sí que esté recogido Porque, vamos, tu casa puede necesitar una mapeadita o una barrita Pero, si está recogida y se ve Pues, no dice, pues ok, pasa Pero, sí En esas estoy, estoy últimamente como que Entonces, botando Voy botando, estoy botando cosas de los clósetes Porque ropa manchada, rota Ok, ya se enteraron Todo el mundo se enteró Pero sí, cosas que tú no, ni siquiera puedes regalar Porque es que son cosas que no puedo ni regalar No sé si Son las 11, 12 ahora mismo No he desayunado Voy a desayunar ahora Obviamente los niños sí ya desayunaron Tengo que no te comerme unos waffles Y yo no soy de comer ni pancakes, ni waffles Pero me ha dado con eso por una cosa terrible Y sí, parece también que voy a estar en esos días Del mes que nosotros las mujeres amamos y deseamos Tú sabes que la esperamos con tanta ansia Y pues me siento un poquito así como bajoneada Me hice nada más que las cejas no creo que me vaya a maquillar Me siento como que sin ánimo Y me puse un pantalón súper cómodo Que tiene elástico Y esta camisita así X Y por eso me lo puedo Me siento muy bien Tengo el vientre como que un poco no Bastante inflamado Y eso de estos días No ha llegado ese día No llegué Eso de estos días Parece que estoy embarazada literal Pero bueno Vamos a comenzar este día Porque este día va a ser positivo Si o si No importa como haya comenzado Siempre es bien importante Que lo que tú hagas No sé por qué yo digo esto Así tan random Pero siempre es bien importante Que lo que tú hagas Deje un impacto positivo En algo En algo Hacia las personas Que te ven Que te escuchan Que te miran No importa como haya sido tu día No es que estamos aquí Aparentando tener una vida Bella y preciosa Ustedes saben que en los blogs Yo he reído, llorado Me he enojado Ustedes conocen muchas facetas Muchas Muchas cosas de mi vida De mi carácter De mi forma de ser Pero es bien importante Que cada cosa que tú hagas Si tú trabajas con público Que se note que lo haces Porque te gusta Porque estás ahí Porque tienes un trabajo Hay gente Que Como les digo Ven todo lo negativo Y no vemos lo positivo Y les digo Esto me aplica A mí también Me aplica Porque me ha pasado Y ha aprendido Llevo un tiempo Que ha aprendido A ser más positiva A mí es importante Si tú haces videos Si tú Trabajas en las redes sociales No importa Que Que todo lo que tú hagas Se note El vecino El vecino Está martillando Esto Quiero que tú hagas Siempre dejes un impacto positivo Algo Algo Aunque el blog Aunque el día Haya sido malo No importa Pero que algo Tú puedas aportar Si tú posteas Cosas en Facebook Mi gente Que dentro de 20 cosas negativas Que tú pones Ponga algo Positivo Que probablemente A alguien Le va a hacer falta Eso es algo bien importante Es algo que yo Me digo a mí misma Todo el tiempo No importa Si es un blog aburrido Si es corto Si es largo No es que me creo Que sea el mejor contenido Pero Que deje algo positivo No importa Si es a través No sé Indirectamente La enseñanza Algo que hiciste En tu casa Algo que dijiste No importa qué Pero Si tú cantas Lo que sea Si tú eres un artista Lo que sea Pero deje algo positivo La gente Siempre Siempre Te va Va a llegar a querer Y te va a admirar Aún más Cuando tú Dejas algo positivo Dentro de este mundo Que realmente está dañado La realidad es que Este mundo Cada vez va de mal en peor Mira Aquí hablando Aquí hablando Y sincerándonos Y a él me dice Los otros días Mamá ¿Por qué? Papi me dice Cuando tenía mi edad Corría bicicleta Por ahí Y abría los portones Y entraba y salía Y yo me senté Y yo me senté Con él a hablar Y mi esposo Y le dijimos Es que los tiempos De antes No son los tiempos De ahora Mis hijos No salen Nada más que conmigo Y no es que yo los quiera Tengo una burbuja Es que Roban niños Se los llevan Le hacen maldades Mira Es que hay tantas cosas Este mundo está tan contaminado De gente tan negativa Los metí ayer aquí Porque ustedes saben Que esto se guarda en el freezer O por lo menos Yo lo guardo en el freezer Y no me voy a hacer café hoy No No le tengo ganas Ni deseos Al café Me voy a hacer un revuertillito Con jamón Y bueno Ya están mis revuertillos Son dos huevitos Nada más Y salió como que mucho Ya me comí una Que tengo mucha hambre Bueno amigos Estamos aquí en el mall Ustedes saben Que esto es como que Mi terapia Entonces sí Pero realmente vine Porque estoy a comprar Unas cosas Así que Vine al mall Voy a ir primero Al supermercado A comprar una cosita Que me faltó Después voy a ir a Walmart Y después a otra tienda Y nos vamos para casa ¿Verdad yo? ¿Verdad? ¿Verdad ya, Deli? ¿Verdad? Pues sí Eso es lo que vamos a hacer Mi mamá y mi abuela Están aquí Entonces sí No las encontraremos Por ahí En una de esas pasillas Muy bien Esa misma Porque ¡Ay! Está al mismo precio Que esta Pero Este envase Es mejor que salata Le doy como que más uso Es así Cogí jugos Y estas pesugas Que están a 1.39 Y están en especial Vamos ahora a buscar El pan Ok Me voy a llevar Este mismo Con alba Y me voy a llevar Dos panes De estos Que están en especial 1 y 2 Para inventar Ay no Un dulce Es mejor Eso es mejor El dulce Bueno estoy aquí Cogí ya 6 Y voy a coger 5 más Para abuelito Para organizar Por lo menos Yo los voy a utilizar Para los zapatos Estos son unos tampones Que cogí Que esta marca de aquí De vuelvo No la había visto Pero había una de caja abierta Y son los mismos Los mismos que yo compro Ok Esto es íntimo Pero pues Y cogí 6 para mi Julito Me dijo que le cogiera 5 verdes Así que voy a coger 5 Muy bien Michelle Mira ¿Cómo te quedas de serie? Bueno Ya salí de Walmart Ah bueno Fue al supermercado Después fui a Walmart No les grabé Creo que mucho O nada En Walmart Porque Estaba bregando Con ya diálegio Comprando cosas Que necesitaba Mira Always going to A verificar algo De una cortina Para poner las cortinas En mi cuarto Que llevo varios meses Diciendo que lo voy a comprar Y no compro nada Entonces Eso es lo que voy a hacer No les dije Pero compré Luces Compré luces Compré un kit De luces profesionales Para los videos Y estoy bien emocionada Ahora lo que falta Es el fondo Que creo que lo voy a ordenar Hoy Por internet No lo sé Que no sé por qué Lo ordené Todo junto Pero bueno Déjame estacionarme Y hablamos ahora Entonces compré Un kit de luces Y estoy bien emocionada Porque Por las luces ya O sea Ya tengo la cámara profesional Tengo esta Que es de vlogs Entonces Lo que me faltaría Es eso Y uno pues Cuando tú haces algo Que te gusta Y qué sé yo Pues te gusta Tener como que No necesariamente A lo mejor Pero sí tener como que Tu equipo de trabajo Y poder decir Que es tuyo Que Sí Estoy bien emocionada Por decirlo A que llegué Entonces Voy a comprar Unas 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 ¿Qué se llama esto? Los ganchos Estos para poner las cortinas Porque Se rompieron Y no tengo Esto que poner Las en el cuarto ¿Qué más? Yo les iba a mencionar Algo más Ah, que quiero ir a otra tienda Pero no sé Si me vaya a dar tiempo Tengo hambre Tengo que cocinar Y cuando llegue Pues les enseño Todo lo que compré Digo Si ustedes quieren No sé Entonces esto Como ustedes no me pueden responder ahora Les voy a enseñar Es que No les digo Que yo a veces estoy Como que Tan envuelta Con ustedes hablando Que me creo Literal Que me pueden responder Pero no No nena No se puede Ah Y también no les dije Que Josep se quedó con la abuela Porque me la encontré En el supermercado Y eso fue Con la abuela Entonces sí Papá está con Yadiel Y yo de él Que está ahí atrás de mí Ahora nos vamos Bueno y ahora vamos Para Always Así que Vamos Con esta chiquitita Que está aquí No te gustan las cámaras Michelle No te gustan las cámaras No Pero es una mujer reservada Está bien Vamos a cruzar Vamos a ver Si no hay carro Por aquí Por aquí tampoco Vamos a ver Vamos mamón Realmente Mi día Parece que no va a terminar De lo más bello Y por eso Y bueno amigos Ya llegué Estoy en casa Estoy bajando los paquetes No hay nada en casa Voy a freír Un pollón Para los nenes ¿Vieron este platito Que le compré a Yadiel? Me costó 79 centavos Nada más No les puedo mostrar todo Porque no he bajado Todas las fundas Pero Les muestro Que compré Este molde Hace tiempo Son dos Estaba pendiente A él Me costó 10,80 y algo En un Walmart Y esto Para organizar La gaveta Para poner Pinches y cositas De la nena Y que más Compré Y yo no sé Hay personas Que les da Para enseñar Estas cosas Pero para mí Es algo normal Porque A vergonzarse Yo los alterno Talla sanitaria Con esto Y son Imitación De la marca Lider Que ustedes saben Que la marca Lider Es Cote Y sí No sé Me encanta Y estaba 5 dólares Y vienen 36 Y por 4 dólares Tienen un paquete De ellos O sea Cotex Que está A 36 Digo A 4 dólares Y solamente Viene 28 Ok Entonces Sí Cogí Compré Esto Me costó 5 dólares Porque quiero hacer Una lasañita Pequeña Y no tengo Un molde De cristal Yo prefiero Los moldes De cristal Para cosas Como pastas Y eso Entonces Pues Sí Me compré Este Que estaba 5 dólares Y me compré Ay no he puesto Basura aquí Y bueno Me compré Varias cosas más Pero se las muestro Después en otro vlog Porque realmente Pensé que mi día Iba a terminar Un poquito mejor Pero no Dicen que cuando Empieza tu día Negativo Hay alta probabilidad De que termine Mal Supuestamente No sé Pero hoy Así fue Entonces Lo que voy a hacer Es Eso que les dije Voy a esperar A los nenes Que llegan Julito también Y voy a hacer Esto Que es pollo Empanado Que está rapidito Allá es blanco En la nevera Los perros Están ladrando ¿Qué? Listo Y pues nada Mis amores Los voy a dejar Gracias por estar aquí Por acompañarnos Por estar Verlas siempre En cada video Comentando Dando like Si les gustó este video No olvides darle dedito arriba Suscribirte Y nos estamos viendo En un próximo video Les mando un beso Y nos estamos viendo En un próximo vlog Bye